Las escenas de mujeres alzaron su voz en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra la Mujer, exigiendo mayores garantías de derechos y seguridad en las cachas. Mujeres de varios colectivos se dieron cita en varios puntos de la ciudad, enviando un mensaje a través del arte, la poesía, la danza y la música. Nos parece muy importante poder hacer presencia, que la escuela no solo sea una voz académica, pero también una presencia en las calles y de activismo. Hay quienes han mantenido su lucha durante años y buscan que más mujeres se unan a través del arte y la escucha. La poesía es el antídoto para curar los sufrimientos, para limpiar las rocos a cicatrices que nos han dejado impregnadas en la piel y han querido mutilarnos la voz. La poesía es ese grito. Además de encontrarse varios colectivos diversos que buscan también sus derechos, sean respetados en la sociedad. Necesitamos que todas las personas puedan apoyar las diferentes apuestas que hay en la ciudad a nivel nacional y a las organizaciones feministas, que todos los días luchamos para que estas violencias y esta discriminación cese. No más violencia patriarcal, no más violencia contra las mujeres y las personas diversas y las identidades diversas. Y en esta estación concretamente, que es La Memoria, queremos que no se olvide, queremos denunciar todo lo que ha pasado, las víctimas que ha cobrado.